Más de un edificio, ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa, se sonre conmigo A ver largo, se regresa, si no encuentras parada en la puerta, me lanzo, mi rojo y meto el pito A ver largo, se regresa, si no encuentras parada en la puerta, me lanzo, mi rojo y meto el pito A ver largo, se regresa, si no encuentras parada en la puerta, me lanzo y meto el pito A ver largo, se regresa, si no encuentras parada en la puerta, me muerda en la puerta, me muerda en la puerta y me cuesta el espíritu y me tendría goñado por él y me cuesta el espíritu 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 y me cuesta el espíritu